...que se usa inclusive, yo lo uso, la Carta de los Efecios, yo lo uso mucho para hablar, para dar el mensaje de bodas. Habla una relación muy estrecha entre la pareja y la iglesia. Y me gustaría comentar algo antes de que entremos en el tema. Abrir con esta parte que dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces Dios nos invita a ser imitadores de Dios. Y yo les decía que el ejemplo lo puso Cristo, tenemos que seguir su ejemplo y tenemos que buscar ser como Él. Ahora, yo quiero aclarar una cosa, Cristo no nos vino a dar un ejemplo. O sea, no era su misión darnos un ejemplo, en su misión nos dio el ejemplo. Pero su misión principal es que sea Señor y Salvador. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, Soberano, Dios de Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores y Cristo, el Salvador. El título de Dios es Salvador y es Señor. Así le decimos, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y pensamos, como que lo bajamos de categoría, le dijimos, no es que es un buen hombre y nos va a dar el buen ejemplo. No, nos dio el buen ejemplo, pero su misión era como Rey, Soberano y como Salvador, que nos salva del pecado. En ese buen ejemplo, dice que imitemos su vida. Y entonces ve lo que dice aquí, andar en amor. O sea, tenemos que caminar todos los días amando, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrende sacrificio en olor fragante. Es un, cuando andas en amor, hueles rico, es agradable la persona. Y ve lo que dice, ve lo claro que es la Biblia. Porque fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Yo quisiera que veas este pasaje y no lo veas como un texto bíblico nada más, ajeno a ti, sino a un texto lleno de vida. Como yo digo, tengo 40 años estudiando la Biblia y cada año se pone mejor la Biblia. Cada año se pone más bueno el mensaje, cada vez se pone más intenso, cada vez se pone mejor. En lugar de pensar que se va deteriorando, yo pienso que esto que estamos viendo es pura riqueza de comunicación. Dice, no, olvídate de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, porque es lo que conviene. Conviene no ser avaro, conviene no andar en fornicación, conviene no andar en inmundicia. Esto es lo que realmente nos conviene. Lo dice en tan pocas palabras, dice tanto. Y dice que sigamos el ejemplo de Cristo que lo lleva a cabo en amor. Y después dice, como conviene a santos, a los santos. Ser santo para un creyente es lo máximo. Para que me entiendas, te lo voy a poner, para ver si me entienden. Ser santo equivale a que si tú eres un beisbolista, metas honrón con casa llena en un partido de serie mundial antes de que se determine la posición del juego. O sea, ser santo en términos cristianos, o sea, si hablo como beisbolista, sería un héroe. Lo sacaría en hombros al santo que metió el honrón con casa llena y ganó el partido, ¿no? Y serie mundial y trofeo y todo. Pero mientras que tú en el deporte a un santo que hace su labor, que juega y da toda la casta en un deporte, lo sacas en hombros y le dices que es un héroe, en términos espirituales te burlas de él. Ah, tú eres un santo. Lo criticas cuando deberías sacarlo en hombros también porque un santo dice que es lo que conviene ser en la vida. Un santo es una persona que vibra, que su vibra te dice, wow, con este cuate. Eso es un santo. Sin embargo, en los deportes, domina el heroísmo de una persona que se entrega totalmente. En la vida espiritual debería ser lo mismo. Si tú hoy no tienes algunas cosas que quieres, es posiblemente porque no has llegado a ser santo como demanda Dios que seas. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. En lo espiritual hacemos lo mismo. Estamos considerados exactamente en ese mismo camino. ¿Qué es el camino? ¿Cuál es el camino del deportista que gana la serie mundial? ¿Cuál es el camino que se compara con un santo espiritualmente hablando? Es el camino que yo le destino como el camino de la excelencia. Dime si no, un marido excelente, ¿puedo volver a poner el versículo de Efesios? O una esposa excelente, para que no vaya yo con tendencia ni a uno ni a otro. Sería precisamente un marido excelente, es el que anda en amor como Cristo amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Versículo 3. Y un marido excelente sería que huye de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia y es un santo. Ese es el tipo de persona a la que Dios quiere levantar, quiere hacer héroe. Ese es el estándar al que Dios nos está llamando. En el matrimonio, te quiero recordar que a diferencia del deporte, en el matrimonio, los que están casados, les quiero recordar algo que ustedes mismos, palabras más, palabras menos, dijeron. Prendan el switch, pónganle on, les voy a repetir sus propias palabras, si me quieres seguir. Te recibo como mi legítimo o legítima esposo o esposa. Algún momento lo dijiste. Prometo amarte y respetarte en todo. Ahora estés enfermo o en salud, en pobreza o en riqueza. Con todo lo que la vida da y con todo lo que la vida quita. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Todo el tiempo que Dios nos conceda vivir como esposo y esposa. Palabras de ustedes. Esas palabras solamente se las puedes decir a una sola persona, a tu pareja. Y yo quiero recordarte ese compromiso que firmaste, que hiciste aquel día. Que a lo mejor ya se te olvidó. Pero en la excelencia del llamado que tenemos, este libro describe justamente a qué le tiramos cuando recordamos el compromiso. Te recibo como mi legítimo esposo. Prometo amarte y respetarte en todo. Ahora estés enfermo, en salud, en riqueza o en pobreza. Con todo lo que la vida da y con todo lo que la vida quita. Y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Todo el tiempo que Dios nos conceda vivir como esposo y esposa. Es necesario que exista un compromiso en el matrimonio. Queremos los beneficios del matrimonio, pero no queremos los compromisos del matrimonio. Y ambas cosas van una con otra. Tú no puedes tener una sin la otra. Y pienso que eso es lo que también debemos enseñar a nuestros hijos. A saber los beneficios de una relación tan sublime como es esto. Pero también el compromiso tan grande que hay en ese sentido. Por ejemplo, yo tengo un compromiso con ustedes. El sentarme aquí y el pararme aquí y el estar aquí. Tengo un compromiso de amor. De amor por mi servicio a Dios. Y tú ves en la palabra de Dios, tú ves cómo Dios exalta el compromiso que debemos tener unos con otros. Tu vida tiene que estar basada en la palabra. Porque la palabra de Dios finalmente es como esa regla de fe estable que nos alumbra. Como la luz a la cual debemos estar sujetos. Es necesario que exista un compromiso de parte de cada uno de nosotros para ejercitarnos en el fundamento del camino y guardarlo hasta el fin. El compromiso se confirma con el paso del tiempo. Si tú rompes el compromiso, esa situación, esa dificultad, justamente afecta el compromiso. Y bueno, yo no sé, muchas veces estamos con los efectos de la crítica. Muchas veces estamos con los efectos de personas que no nos hacen bien. Pero olvídate de los demás, de lo que te puedan decir y mantén el compromiso. El compromiso de amar, en primer lugar, a la pareja. O sea, si alguien tienes que amar aquí, estás casado, esa es tu pareja. Oye, se pone la cosa difícil, ha habido problemas. Bueno, quiero que enfoquemos el compromiso. Y vamos a ver un ejemplo hoy precioso. ¿Dónde está la reserva interior de una persona que le dice, por ejemplo, en la montaña, vamos a seguir adelante, arriba? Porque todos, cuando vamos a la montaña, a los 4.000 metros, todos nos sentimos mal. De verdad, o sea, nos hace falta el aire. Pero algo te pide que sigas adelante, ¿no? Que no te eches para atrás. ¿Y dónde está eso en el interior de la persona que te impulsa a seguir el camino, que te lleve a seguir adelante? Y bueno, a mí me inspira mucho la palabra de Dios. Dios, quiero leerte este Salmo, Salmo 119.34, que dice, Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Este que está escribiendo esto es David. David tuvo muchos problemas y en muchos casos también tuvo muchas victorias. Pero su labor más hermosa fue regresar a Dios en el momento oportuno, e inmediatamente regresar a Dios. Y él pedía y decía, Dios, dame entendimiento para entender tu ley y para cumplirla de todo corazón. Necesita más que conocimiento, David, para cumplirla de todo corazón. Necesita conocerla, pero necesita una fuerza que te lleve a cumplirla. El compromiso, ok, tú conoces lo que hiciste cuando te comprometiste, pero hay una fuerza que te permite superar los problemas y seguir adelante. Uno, David entendió, lo iluminó Dios, supo comprender el mensaje. Una vez que genuinamente comprendió la palabra de Dios, tuvo posible, tuvo el mandamiento y dice, enséñame tu palabra, ilumíname con tu palabra y yo la voy a seguir. Y algo pasa en el interior que lo lleva a obedecer. Y lo segundo que hizo David, primero comprendió el mandamiento y después lo obedeció. Tú y yo como creyentes y hablando de la pareja, comprendes el mandamiento. Pero hay un momento donde lo dejas, donde lo haces a un lado, surge el egoísmo y dice, no, ya no estoy dispuesto a seguir adelante. Y hablamos de divorcio y hablamos de separación y hablamos de que estoy sacado de onda, estoy, qué sé yo. Pero David hizo algo más. David en esta petición que le hace a Dios en su palabra, también comunica el deseo de seguirlo con todo el corazón. Dice, lo cumpliré de todo corazón. Por un lado, te da el mandamiento y por otro lado, no es una obediencia automática, automatizada, mecánica, sino es algo que se produce en el fondo de tu corazón que te permite seguir adelante, que te lleva a hacer algo que se puede convertir inclusive en un sacrificio. Y eso es lo que yo pienso que es cuando entra realmente el amor. El amor no es un sentimiento porque hay veces que los sentimientos te rebasan y tienes que amar por encima de los sentimientos. Hay veces que tienes que amar por encima del sentimiento de responder a algo que fue agradable y más bien tienes que amar por encima de algo que te hicieron mal. Entonces, la petición de Señor, enséñame a entender tu mandamiento, pero también enséñame a cumplirlo. Eso es lo que yo quisiera que vieras en qué momento entra la decisión que saca al hombre egoísta que tenemos y nos mantiene en el compromiso que tenemos. Pienso en tantas cosas que me han pasado. Yo no estoy casado y a lo mejor yo no estoy a lo mejor capacitado para decirte lo que te estoy diciendo. Pero sí puedo decírtelo porque en muchos momentos de mi vida he tenido yo que mantener mi compromiso de amor por encima de lo que la gente me pudo haber hecho. Yo te platiqué, me atreví a platicarte un ejemplo de personal que te di la semana pasada con mis vecinos. Y Dios me enseñó a amar a pesar de toda esta mala respuesta que tuve, por así decirlo. ¿Sabes qué pasó? Bueno, ve el capítulo anterior para que no nos entendamos en esto. Pero si tú aplicas esto con un vecino, con mucho más razón con tu pareja. Tenemos que amar por encima de lo que sentimos y es donde se empieza a descubrir que el amor es más que un simple sentimiento. Job 28.28 dice Y dijo al hombre He aquí que el temor de Dios la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pareciera que el hombre inteligente es el que obedece la palabra que entiende y la obedece porque sabe que al llevarla a cabo está haciendo una cosa correcta. Si yo obedezco la Biblia me va a ir bien. Mira, te quiero poner un ejemplo muy hermoso. Abre tu Biblia en el capítulo 1 de Mateo y vamos a leer un ejemplo de una pareja que le sucedió algo insólito. Esta pareja de repente se volvió muy famosa y se volvió muy famosa por encima de todos los seres humanos. Esta pareja es José y María y a ellos se les encargó el nacimiento del Salvador, de Jesús. Pero en esta escena quiero yo llevarte a comprender que hay algo más profundo detrás de lo que simplemente se ve a simple vista. Pensando él en esto, el versículo 20, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que quiere decir traducido es Dios con nosotros. Este pasaje se me hace fascinante de hecho lo estuvimos estudiando mis discípulos y yo esta semana lo tengo súper fresco así como salido del horno. Primero me puedes decir oye qué buena onda que Jesús digo perdón que el ángel le dice a José o sea tú imagínate que estás comprometido con tu pareja están a punto de casarse la relación la relación de novios en Israel con una pareja de esta forma era prácticamente ya estaban casados solamente faltaba que él se la llevara a vivir a su casa. Entonces ya era ya era algo ya era un hecho el matrimonio. José era una persona justa María era una persona justa y de repente cada uno por su lado primero a María tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas describe cómo se les dio la noticia de que iban a ser los papás terrenales de Jesús del Salvador y en este pasaje de Mateo Dios nos revela en tres versículos en cuatro del 20 al 24 al 23 nos revela unos detalles muy importantes en la vida de José y quiero enfocarme en la vida de José para enfocarme del varón específicamente en el varón no vamos a hablar de María y quiero enfocarme en él también porque quiero que te des cuenta cómo él manejó la situación por encima de sus emociones o sea él era el hombre encargado de la relación con su pareja María y de repente resulta que dice oye tu mujer tiene tres meses embarazada y tú dices ¿cómo? si lo piensas a simple vista a María ya se le había aparecido el ángel por su lado y ya le había mostrado y María tiene un problema ¿cómo lo voy a explicar? que si me apareció un fulano un ángel le voy a explicar a José lo que me estaba pasando era inexplicable pero eso te digo no va a ser el tema de explicación pero tú imagínate como hombre que de repente te encuentras que tu novia tiene tres meses de embarazo yo te yo te yo te yo te vuelvo a poner el Salmo 119 Señor ilumíname y llévame a entender y a hacer y a seguirlo de todo corazón yo creo que José oró de esa manera como el salmista del Salmo 119 como David Señor ilumíname con tu palabra y llévame a entender que debo hacer de todo corazón hacerlo y él en los en el pasaje que acabamos de leer Dios nos revela la actitud de José se me hace increíble voy a volver a leer dice versículo 20 por favor lo quieres leer lo quieres poner otra vez pensándole en esto obviamente era algo que él estaba ya traumado dice ¿cómo es posible que me haya hecho esto mi mujer? o sea tú transportate un momento ¿no? ¿cómo está embarazada? se le aparece en un ángel que le apareció en sueños y aquí empezamos a revelar lo que dice entre líneas el pasaje este hombre se podía dormir José estaba dormido José pudo conciliar el sueño yo creo que tú no hubieras podido conciliar el sueño yo no hubiera podido conciliar el sueño y él estaba dormido lo primero que entendemos que José tenía una cierta paz donde algo le decía que Dios tenía el control de la situación entonces lo primero que estaba dormido y luego dice José hijo de David en la palabra hijo de David menciona que él es hijo real de la línea real que venía de David que estaba en desgracia la familia real porque justamente estaba bajo el dominio de Roma pero él curiosamente el ángel le dice eres el hijo de David eres el descendiente real y estás en la línea real perfecta para que de ti nazca a quien le decían hijo de David a Jesús que era descendiente del rey David del rey más digamos connotado de toda la línea real de Israel no temas recibir a María en tu mujer porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es 21 por favor daremos un hijo y le llamara su nombre Jesús la palabra Jesús lo explica dice el significado de la palabra Jesús en hebreo Yeshua el ángel le habló en hebreo y le dijo la palabra Yeshua Yeshua en hebreo ya lo he explicado varias veces quiere decir la sola palabra quiere decir salvador que él va a salvar al pueblo de sus pecados cuando Jesús le decían Yeshua y cuando tú hablas en hebreo hoy dices Yeshua la persona que te entiende en hebreo hoy se habla el hebreo entre los israelitas si tú dices Yeshua estás hablando de que él es el salvador ok entonces dice su nombre va a ser Yeshua Jesús porque él va a salvar al hombre de sus pecados y si hoy tienes algo perfectamente entendido que hizo Dios por ti y por mí es que nos salvó de nuestros pecados ok versículo 22 23 23 ah no perdóname te me adelantaste versículo 22 y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por miedo del profeta no le cambies todo esto que pasa todo esto que pasaba tenía que ser así para manifestar que Dios estaba detrás de todo lo que estaba pasando el que ellos recibieran y que la noticia de un ángel diciéndole que va a ser el salvador significaba que ellos como israelitas hasta la fecha siguen esperando al salvador entonces le dijo el ángel todo esto está sucediendo para que tú sepas que se está cumpliendo la promesa hecha por Dios y finalmente el versículo 23 que también me emociona muchísimo dice he aquí la palabra del profeta que se está cumpliendo es Isaías capítulo 7 he aquí la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel a ver pero no se va a llamar Jesús no se va a llamar Jesús o Emanuel ¿cómo se llama Jesús o Emanuel? ahorita les explico que traducido es Dios con nosotros y aquí está la belleza del mensaje entre tantas cosas que se pueden mencionar por un lado él nos aclara que su nombre iba a ser salvador Jesús iba a ser el salvador y por otro lado dice que su función iba a ser que Dios iba a estar con nosotros ambas cosas no se contradicen además se complementan perfectamente su nombre iba a ser Jesús pero su función iba a ser habitar entre nosotros tú no le puedes quitar a Jesús esas dos particularidades hermosas de que el Dios del universo bajó a morar entre nosotros imagínate tú que de repente te dicen oye va a venir Dios y va a morar contigo por lo menos 33 años en tu casa o 30 que fue lo que estuvo en casa de José y María y vas a recibir al Dios en tu casa pero la promesa del profeta era va a venir el Mesías y va a morar con el hombre el Dios el salvador el Mesías el Mesías en hebreo el salvador el Dios que more conmigo señores y señoras que increíble la promesa del profeta que me diga que Dios va a estar en mi corazón que puede estar en mi hogar en mi casa que puede habitar conmigo cuando esto se le revela a José bueno yo creo que él no ahora si a partir de ese yo ya no puedo dormir después pero creo que puede demasiado lo que nos está diciendo el Evangelio dice uno él te va a salvar y dos él va a vivir contigo hace 40 años Dios yo le invité a mi corazón y él me salvó de mis pecados y desde entonces vive conmigo ahora volviendo a José te quiero decir primero le dice el ángel no tengas temor qué pasa cuando sucede algo con la pareja y aquí es donde empezamos a hablar al hombre a José al hombre al marido qué pasa primero no temas te dice le dice el ángel no temas recibir a María tu mujer le dice no temas porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es y aquí viene algo muy interesante él nunca pensó dejar de recibir a María él nunca pensó en cortar con María él jamás mencionó el divorcio con María jamás lo menciona nunca pensó en el en el digamos en la posibilidad de separarse de María cuando tú ves la relación entre él y su mujer el pasaje nos revela que él nunca quiso pensar en hacerle un daño a ella estuvo pensando en ella dice no quería difamarla no quería no quería que la gente hablara mal de ella quizá iban a hablar mal de él entonces vemos aquí como Dios extiende el amor de un hombre por su mujer jamás habló del divorcio el anuncio del ángel quitó el temor le dijo no temas opción que él nunca había dejado de 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 recibir a su mujer toda la perspectiva cambió en el momento que él recibió el sueño ¿no? recibió la revelación del ángel y a partir de ese momento que él hizo lo correcto él y María recibieron una bendición sin límite en el momento que tú y yo obedecemos algo que Dios nos muestra la bendición es ilimitada primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por favor aplícalo a tu propia vida dice sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios nos guarda con su poder Dios guardó a José con su poder Dios te guarda cualquier problema que tengas con tu pareja Dios te guarda dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligido por diversas pruebas pruebas en el matrimonio este hay problemas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el oro perecedero se prueba con fuego se halla en alabanza honra y honra cuando se ha manifestado Jesucristo que sería de nosotros sin las pruebas en las pruebas demuestras el amor en las pruebas crece tu amor en las pruebas en las pruebas en las pruebas tu pareja va a conocerte mejor para bien o para mal pero es en las pruebas es cuando se pone la cosa color de hormiga es cuando de repente no sabes que hacer y le pides Dios ilumíname con tu palabra y llévame a cumplirla con todo mi corazón Salmo 119 para hacer lo que Dios tú me dices y realmente tenemos muchas bendiciones cuando dejamos que Dios nos someta una prueba y pasar y pasar la prueba como al principio decíamos como ese beisbolista que sacas en hombros se convierte en un héroe te hablé de José te hablé de David y te hablé de un beisbolista pero te quiero hablarte de tu casa quiero que tú te ubiques en tu relación personal en tu compromiso con como se llama la serie tú y yo o sea tu pareja y tú como como estás pasando las pruebas como está la calidad del compromiso que hiciste el día que le dijiste te recibo como mi legítimo esposo prometo delante de Dios y de estos testigos entregarme a ti sin ninguna reserva prometo amarte respetarte en todo ahora estás enfermo en salud en pobreza en riqueza prometo dedicarte todos mis afectos a ti serte fiel en lo próspero en lo adverso todo el tiempo que Dios nos comienza es un compromiso es una firma que hicimos y si tú analizas a lo que vamos el pasaje con el que quiero terminar dice hermanos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales santos sin que falte cosa alguna porque de esta manera es como tú vas a poder vivir en el lugar que Dios te puso en tu pareja mira yo no yo no tengo una pareja con la cual ponerte el ejemplo pero si quiero decirte que Dios está llamando y te está recordando nuevamente que la misión más importante que tienes en tu vida después de seguir a Dios es ser fiel en lo próspero y un adverso a la persona con la cual te comprometiste a ser una familia y se me hace bellísimo el llamado de afirmar el compromiso y no tirar la toalla a mitad del camino si tú tiras la toalla hoy vas a decir no pude o vas a sacar cualquier pretexto que quieras pero si no la tiras y si le pides a Dios como dice el Salmo 119 Señor ilumíname con tu palabra y déjame cumplirla con todo mi corazón vas a sacar algo muy hermoso que Dios puso de ti una fuerza interior que se llama amar amar por encima de las circunstancias amar por encima de las emociones amar por encima de que las cosas han salido bien amar en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza y ser fiel en todo momento y que belleza de persona es encontrarte con una pareja que lo ves así y pasa el tiempo y sigues viendo parejas que dices híjole los conozco desde que se casaron hace poco celebré con mucho cariño una pareja que yo casé hace 20 años y él celebró a la vez a sus papás que cumplieron 50 años de casados el mismo año que él cumplió 20 años de casado sus papás cumplieron 50 y sabes que yo me encontré con una persona comprometida amar a su esposa por encima de sus propios egoísmos personales y mira que te puedo decir muchas cosas jamás imaginé contar esa historia me dice Oscar tú nos casaste hace 20 años y te invito a mi celebración de 20 años de hecho la vas a celebrar en este lugar y de alguna manera quiere bueno se fueron a dar una vuelta a quien sabe por donde ya sabes pero que creíble todo lo que envuelve la fidelidad el compromiso y este tipo de personas son las que yo sacaría de hombros y diría estos son los héroes hay muchos papás y muchas mamás que se ponen se ponen la capa de héroe ahí te va ahí te va la mamá se pone la capa y dice yo doy la vida por mis hijos y no hay nada más importante en mi vida que mis hijos oye y tu esposo no fue primero tu esposo a veces que nos ponemos la capa de superhéroes para defender al hijo pero no sabes que no estás defendiendo al hijo mientras no defiendas tu relación de compromiso con tu pareja tu pareja es lo que te dio al hijo ellos van a sentirse amados en la medida que tú mantengas tu compromiso de amor por tu pareja quieres hacer sentir amado a tus hijos dale un beso a tu esposo dile que la amas y vas a ver como el niño o la niña va a reaccionar totalmente diferente va a leer entre líneas el mensaje de José con María de respetarla de amarla de seguirla y bueno esta serie celebra la unión de la pareja cosa que cada vez es más admirable hoy en día hoy en día cada vez hay menos parejas fieles y menos parejas comprometidas pero cada vez una pareja comprometida resalta más son de esas parejas que hay que sacar en hombros como el beisbolista que ganó la serie mundial y metió al conrón para ganar el juego en el deporte los cuates son héroes y en la vida espiritual la gente se burla de ellos pero hoy quiero celebrar a esas personas fieles que quieren seguir adelante y por eso estamos haciendo esta serie por eso el día 6 de marzo vamos a hacer una cena en honor a la confirmación de votos de los que quieran hacerlo ahorita vamos a dar algunos detalles al respecto y bueno para terminar me gustaría simplemente compartir lo que este pasaje nos dijo acerca de Jesús se me hace muy revelador la verdad Jesús dice que idioma que idioma habla Jesús algunos dicen que habla hebreo algunos dicen que es el idioma de Dios pero no no me voy a meter en eso yo creo que habla todos los idiomas porque te puede entender a ti y a mi y hablamos español y no se trata de que vayamos a hacer pero cuando cuando él recibe el nombre de Jesús se lo aclara dice Jesús en hebreo quiere decir salvador y Emanuel en hebreo quiere decir Dios con nosotros esos dos nombres tienen que ser tuyos tú se los tienes que dar a Dios quiero pedirte que no le cambies el lugar que Dios debe tener en tu corazón él debe tener solamente esas dos posiciones Dios debe estar contigo y Dios debe ser tu salvador quiero terminar y si quieren pasar los del worship por favor quiero terminar con esta enseñanza dice y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros despertando José del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado y recibió a su mujer y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le piso por nombre Jesús vamos a terminar la reunión te voy a pedir que te pongas de pie vamos a una oración yo no sé que tengas que hacer con tu pareja no sé a donde tengas que ir para decirle a Dios que te ayude que te ilumine como dice el salmo 119 versículo 34 dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón pero es secundario comparado con lo que tú tienes que tener hoy en tu corazón a Dios yo te quiero yo te quiero invitar a ver la realidad de la vida y que cerremos esta plática con con este mensaje hermoso del ángel hacia José Jesús y Emanuel él tiene que ser eso en nuestro corazón cierra tus ojos inclina tu rostro y voy a terminar con una oración padre te quiero dar muchas gracias por todos los matrimonios que están aquí presentes te quiero dar gracias por los que me están escuchando también Dios hemos visto hoy los estragos de las familias divididas separadas sin embargo aquí en este lugar Dios me están escuchando parejas que están unidas por las cuales te quiero dar gracias te quiero dar gracias por todos los testimonios de compromiso fieles que tú has forjado en personas que se han entregado a ti y han hecho familias que hoy son verdaderos campeones del matrimonio que pueden ver sus hijos llegar a casa y saber que papá y mamá están juntos que pueden compartir los niños en la escuela decir que papá y mamá están juntos y que puedo decir hoy aquí que papá y mamá están juntos bajo un solo techo te quiero pedir tu bendición y que tú los cubras Dios con cada a cada uno de ellos con tu amor para que se mantengan fieles en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y en todo lo que viene adelante te quiero dar gracias Dios por aquellas parejas que confirman todos los días su amor unos con otros te quiero dar gracias Padre porque esos hombres y esas mujeres ya no hay son ejemplo sin duda sin duda y no son ni anticuados ni son tampoco débiles se han comprometido contigo y con el otro con su pareja a ser fieles y a mantener su compromiso de amor gracias Dios por aquellas actas firmadas donde se comprometieron ante un juez y ante ti de firmar fidelidad con el tiempo gracias Padre por cada uno de sus matrimonios y te pido para que construyas cada vez más matrimonios así y bueno pues así con tu rostro inclinado quiero terminar con una oración a ti en lo personal la Biblia se pone todavía mejor cuando sabe que puede llegar te puede llevar Dios hasta tu corazón para que tú lo tengas ahí cuando le dijo el ángel a José que el profeta anunció que se llamaría Emanuel le recordó que Dios iba a estar presente en la vida de los hombres Dios está tocando la puerta de tu corazón Dios está llamando a tu corazón y ahí en lo íntimo de tu relación personal con Él tú sabes si le has abierto la puerta o no o si lo has dejado afuera esta mañana te quiero invitar a que confirmes que Dios esté dentro de ti que le abras la puerta de tu corazón le pidas perdón lo dejes entrar y dejes que reine que haga su morada contigo y que así como Él vino lo recibas como tu Salvador le pongas el título que se merece Rey de Reyes Señor de Señores Jesús mi Salvador si tú quieres esta mañana ahí como estás quieres confirmar que Dios está llamando a la puerta de tu corazón te lo confirmo ahí está no tiene otro propósito más que salvarte y bendecirte fue a la cruz a morir por ti si tú quieres el día de hoy recibelo en tu corazón yo voy a hacer una oración y esta oración es para ti ahí en silencio en tu corazón dile Jesús sé que me estás escuchando sé que me ves y sabes quien soy dile Jesús yo soy el problema quiero que me perdones quiero entregarte mi vida y si tú eres mi salvador te pido que me salves hoy te reconozco como tal te doy gracias por la cruz del calvario a la cual fuiste a morir por mí y hoy te pido Dios que no te quedes fuera entra a mi corazón quédate conmigo para siempre y a partir de hoy camina en mi corazón sálvame y bendíceme con tu presencia y te pido todo esto confiando en que tú lo hiciste por mí y que tu amor fue de tal manera que se entregó hasta la última sangre gracias porque encuentro en ti perdón y encuentro en ti la esperanza que yo necesito en tu precioso nombre Jesús amén